El barcelo parrandón para el punteaño de guinche Divido eléctrico caribe, me causa una decepción Te presento un apagón, repentino inesperado Te quemo el transformador, porque estaba recargado Apagó mi apagón, apagó de la alquilía Y si te haces revisión, te encuentro en anomalía Apagó mi apagón, apagó de la alquilía Y si te haces revisión, te encuentro en anomalía ¿Cuánto han aproximado? Que nadie los va a pagar Y la culpa es del Estado, que se dejó vulnerar Este es un problema eterno, mayor no vale abogado Y juegan con el gobierno, que deja para el usuario Mándese a desconectar, que alumbre sin convención Y agarro como en Japón, usen una energía solar Mándese a desconectar, que alumbre sin convención Y agarro como en Japón, usen una energía solar Si reclamas un valor, por un consumo muy grande Allí se mete en terror, y utilizan una clave Que te hace la revisión, y aparece con un fraude Entonces te va peor, mejor es que no reclames El mismo paso crecido, viola la mensajería Por los términos vencidos, te cobran la anomalía El mismo paso crecido, viola la mensajería Por los términos vencidos, te cobran la anomalía Ahora con la intervención, que es Supereléctrica Libre Que hay que bailar ¡Ufí! ¡Ufí!